Estamos con el profesor Jesús Ibarra, técnico de tenis de campo. Dígame, hoy se inició el taller de tenis de campo. Bueno, en coordinación con la dirección del IPD, estamos dando inicio a la inauguración de la escuela de tenis de campo. Después de mucho tiempo hemos estado conversando con el director del IPD, con el general del ejército, y el señor, el ingeniero Guzmán, presidente del IPD de Lima, yo conversé personalmente con el general del ejército de acá de Puno, que es el general Víctor Ganosa, el señor profesor, director del IPD, el señor Juan Mendoza Catacuara, en persona, hicimos un convenio y estamos tratando de que nos facilitara o nos gestionara material deportivo. Gracias a esa conversación, como ven, el material nos ha llegado. Tenemos la raqueta, tenemos la pelota y estamos dando inicio a esta escuela de tenis de campo para que el deporte del tenis en Puno sobresalga en lo mejor que se pueda representar a Puno. ¿Quiénes están participando en este curso? Bueno, el curso está abierto, hay una inscripción que se está haciendo acá en la Secretaría del Instituto Puno del Deporte, las inscripciones están abiertas, hoy día más bien hemos invitado a 7, 8 colegios para que se puedan aunarse a esta pequeña exhibición que se está haciendo, y de ahí vamos a ver, de repente ya a algunas niñas les puede gustar y se les va a dar una pequeña beca, o sea, de lo que van a aportar una cierta cantidad de dinero, pagarán la mitad o, no sé, con lo que estamos pensando, entonces para esto queremos ser, como le digo, ser invitados a los colegios más grandes de Puno y deben estar por llegar, y ya están llegando dos, tres colegios que están por acá, faltan los demás todavía. ¿Es una excusa decir que el tenis de campo es un deporte costoso y por ende que no hay talentos en esta disciplina en Puno? Bueno, al decir que en aquellas fechas el tenis de campo es un poquito costoso, pero ahora con el apoyo, como está usted viendo, ya no va a ser costoso, porque estamos proporcionando raquetas para la escuela, ya posteriormente cuando los niños ya aprendan a jugar bien, se les va a proporcionar, y yo personalmente gestionando unas raquetas económicamente más baratas de lo que son sus precios, y yo estoy solicitando casi 20 raquetas para ver cómo vamos a hacer raquetas a un precio bien económico, entonces ya no estamos diciendo que el deporte es caro, con las facilidades que nos están dando va a ser un poco más cómodo y pienso que vamos a seguir solicitando también a Lima para que nos sigan apoyando para las próximas escuelas, porque cada temporada de la escuela va a durar tres meses, entonces el material se gasta, entonces vamos a tener que estar solicitando posteriormente. Bueno, yo los felicito por su labor, esperando también que los escolares asistan a este taller. Bueno, lo único que quiero es felicitarlos y agradecerles a todas las autoridades, principalmente al IPD y al General Ejército que nos está proporcionando también, después de lo que tengamos este curso de esta escuela de tenis de tres meses, ya vamos a hacer un pequeño campeonato y de ahí a los niños que ya juegan mejor van a pasar a jugar en cancha de polo ladrillo, o sea, estamos dando dos o tres etapas, para eso estamos trabajando, entonces el General del Ejército nos ha facilitar las dos canchas de polo ladrillo que tiene el cuartel, entonces, ¿qué le digo? Bueno, con eso vamos a tratar de levantar y ojalá en el corto o menos tiempo podamos tener algún representante por polo en una categoría sub-8, sub-10, sub-12, ¿no? Con esa niñez o juventud podemos trabajar, es lo que es mi meta también de mí, sacar a toda la juventud adelante para que tengamos representarios a nivel de Puma, de la región y a nivel macro-regional, ¿no? A nivel de sur, de sur de otro y también. Bueno, profesor, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a su Disney, un abrazo.